Hoy vine de Michoacán, hoy estuve en Morelia, andaba ahí para el Día de los Muertos, pasé feliz, descubriendo Guanajuato y un montón de otros sitios que vivimos viendo ahí donde celebran el Día de los Muertos, increíble, sobrosa experiencia, y me sorprendió que fui a un vuelo, fui yo viernes y regresé hoy, así que tan cerquita de Ojo en un vuelo a Morelia. Pero nada, estoy aquí hoy para hablarles del censo, ¿quiénes recuerdan haber participado en el censo en el 2010? ¿No? ¿No recuerdan? Ah, pues, experiencia, hablar del censo, porque miren, el censo es muy importante, este va a ser el 24 censo que va a ocurrir en los Estados Unidos. Ahora, ¿quién recuerda la historia de José y María, que cuando iban a Belén, iban a hacer el censo cuando fueron a dar a luz a Jesús? Am I doing it in Spanish or only in Spanish? In Spanish, please, but if anybody would like a translation, please get the headphones and... I'm glad to have given it in English as well, by the way. I have no problem. I love giving the presentation about the censor. Ok, so el objetivo del censo es contar a todas las personas en los Estados Unidos, contarlos una vez y solamente una vez, y en el lugar adecuado donde están. Ok, entonces vamos a ver por qué hacemos el censo bajo el... está en la Constitución. Es centro a nuestra democracia de los Estados Unidos hacer el censo. Y por eso, el primer censo fue en 1790, cuando se descubrieron, cuando se hizo los Estados Unidos, se convirtió en país, en 1776. Y en 1790 decidieron que iba a haber censo cada 10 años. Entonces, el censo ha estado ocurriendo, si ustedes han estado aquí más de 10 años, ha estado ocurriendo cada escenario. En el 2000, en el 2010, y este va a ser el 24 censo. Entonces, la intención es de contar a todas las personas que vivimos en los Estados Unidos, no importa su estado, si es ciudadano o no ciudadano, si está viviendo aquí en los Estados Unidos, está respirando, está creando hijos, está trabajando, todos contamos, todos somos importantes. Entonces, por eso hacemos el censo. ¿Y por qué creen que necesitamos el censo? ¿Por qué creen que es importante? ¿Para que no te expone las hospitales y el dinero para corresponder? El censo, exactamente. Y por eso te voy a dar aquí un regalo por ayudarme a responder esta pregunta. Lo agradezco mucho. Es muy importante porque es como se decide todas las decisiones que ocurren en los Estados Unidos para cómo se van a distribuir fondos, es según el censo. Y se necesitan datos, información, para saber cómo distribuir esos fondos adecuadamente, hospitales, escuelas, programas de WIC, los almuerzos. Todo eso es según la población. ¿Quiénes están viviendo en un área? Y si no tenemos esa información y si no nos dejamos contar, entonces pareciera que hay menos personas que necesitan ciertos servicios. La importancia, también se decide nuestros concejales, la situación política. En California ahorita creo, se me olvida cuántos representantes hay, hay como 53 y no queremos perder ninguna representación de los congresistas. Después es muy importante, pero de verdad lo más importante es esto de la plata. Porque necesitamos plata para mantener nuestros servicios. Y si no hay, si la financiación se distribuye según la población apoyando los programas vitales de cada condado, estado y comunidad. Entonces, como estábamos hablando, también si va a venir una nueva tienda de abarrotes, si va a venir un supermercado. Los que están haciendo, construyendo nuevos edificios o nuevos negocios, están mirando cuántas personas tienen edad, si hay familias, si hay niños. Bien importante saber, casi todo, si van a hacer más calles, el transporte público, todo se decide según eso. Si necesitan más para nuestras personas de tercera edad, nuestros ancianos, todos los servicios. Ahora, sé que esto en nuestra comunidad latina hay temor de que la información va a ser confidencial. Y que pueda que nos vayan a deportar porque nos reportamos al censo. Y tengo que decirles que la oficina del censo está obligada por ley a proteger la información que se comparte. No va a ir a ICE, no va a ir a decirle tampoco al dueño de la casa que tienen 10 personas viviendo en una casa. Porque queremos que todo el mundo se reporte. Porque queremos saber cuántas personas existimos en los Estados Unidos. ¿Quién sabe cuándo es el censo en el año 2020? ¿Abril? Es en abril, exactamente. Es en abril. Es el primero de abril del año 2020. Tomamos un retrato, una fotografía, una instantánea, de todas las personas que estamos en los Estados Unidos el primero de abril. Pero por ley es información, es confidencial. Vuelvo a este tema. Nosotros los empleados del censo hacemos un juramento de que no se comparte ninguna información que se recibe. Porque lo único que queremos es la estadística, saber cuántas personas hay de 30 años, cuántas personas hay que están casadas, cuántas personas hay que son hispanas, cuántas personas hay que son asiáticas. Queremos saber todo eso para saber también los idiomas, que se necesitan de intérpretes para poder proporcionar información. Si hacemos un cuenta mal, no van a haber tantos servicios. Así que por eso es muy importante. La confidencialidad. Quiero volver a enfatizar esto, de que la información que ustedes van a compartir, y quiero que lo compartan con el resto de sus amistades y parientes, que por favor se dejen contar. Tal vez aún no puedan votar, pero se pueden dejar contar, porque esa información va a ser utilizada para distribuir fondos 675 mil millones de dólares. Y todo es seguro, no se va a compartir. El censo, acabo de hablar de que el censo es importante, también de que es confidencial, pero este año va a ser muy fácil. Para ninguno de ustedes recuerda el censo del pasado, de hace 10 años o más atrás, pero antes el censo se hacía a mano. Todo era, se llenaba a mano. Y ahora, este va a ser el primer censo que se va a poder hacer por internet, aún en el teléfono, si lo quieren, en el teléfono móvil, si quieren, si desean. Ok, así que va a ser más fácil, se va a poder hacer por internet, o si quieren llamar por teléfono y responder a las preguntas por teléfono, al que les gusta hablar mucho, lo pueden hacer por teléfono. O, si prefieren todavía volverlo a hacer por papel, porque les gusta escribir, también. Pero mi idea, así que, pero esa es la intención, es hacerlo de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que empezando en marzo del próximo año, van a empezar a enviar una invitación a responder al censo. Las personas, todo el mundo en correo, no el individuo, sino que la casa particular, los domicilios, incluyendo los apartamentos, todos los lugares donde se viven personas, van a recibir una invitación a responder. Van a recibir hasta cuatro recordatorios en el mes de marzo, en marzo y abril, se les va a estar enviando recordatorios, porque queremos que todas las personas de los Estados Unidos respondan. Este movimiento para conseguir que todas las personas respondan, es a nivel nacional. Así que es una, sí, por favor, entro en la otra pregunta, se lo agradezco. ¿Las preguntas que mandan es para individual o es por familia? Va a ser, no es por familia, es por casa particular. Así que, por ejemplo, si usted también tiene a otras personas que están alquilándole en la misma casa, tal vez en el garaje, tal vez un cuarto, también se cuentan. Es los que están viviendo en una dirección. Yo, por ejemplo, en mi casa, tengo mi piso de abajo y antes ahí vivía mi mami, que en paz descanse, que se acaba de morir. Entonces, ahora tengo un inquilino, pero la dirección todavía es una dirección. Entonces, yo voy a tener que reportarla a ella y a su niño también, porque viven en mi casa. Entonces, voy a reportar a estas cuatro personas, porque soy yo, mi marido y la inquilina. Entonces, sí, esa fue una pregunta. Es bien importante, porque la idea es de responder para todas las personas que están viviendo en esa casa en particular, en esa dirección. En el mes de agosto, anduvieron personas contando, mirando si hay nuevos domicilios. Andan mirando también para el tema de las personas que están sin casa, los homeless, porque también quieren contar. Por favor, síganme haciendo preguntas. La pregunta es de que ahora van a ser las cartas que envíen para responder al censo, ¿es por correr solamente o van a haber personas caminando por la calle y tocando puertas? Esa es muy buena pregunta. La intención es de que 75% de las personas respondan o por internet o por teléfono o a algunas personas hasta les vamos a enviar cuestionarios. También van a ver algo que le llaman question assistance centers o QACs. En bibliotecas, en distintos sitios, porque queremos hacerlo facilitar para que sea fácil para las personas que respondan. Pero lo que va a terminar ocurriendo es que algunas personas no van a responder. Y entonces, es cuando llegan a las casas. Así que, vamos a ir a buscar a todo el mundo porque queremos 100% respuesta. Pero pueda que algunas personas no respondan. Entonces, va a haber que mirar cómo hacemos para que todo el mundo responda. Y por eso que estoy aquí, porque queremos que las personas respondan voluntariamente. Y no es que si llegan a la casa a tocar en la puerta van a ser personas que no son amables. Pero les van a pedir, por favor, aquí tenemos, vemos que esta dirección no ha respondido al censo y queremos que ocurra. Entonces, por eso, es bien importante. Algunas personas votan aquí. Además de basura. Votan en elección. Yo sé que si yo no he votado aún, todavía sigo recibiendo llamadas de personas que quieren que vote por algo. Y mientras más temprano uno vota, y de cierta manera, no es que las van a estar llamando por teléfono, pero van a estar recibiendo más tarjetas en el correo, porque van a ver que un domicilio, no el individuo, no ha respuesto todavía. Quiero hablar de las personas que llaman en inglés hard to count. Personas que son difícil de contar. Esto es bien importante porque a todos ustedes, si están aquí, ya tienen hijos grandes que están en high school, ¿no? Pero si todavía tienen hijos pequeños, a muchas personas se les olvida contar a los bebés. Especialmente si están recién nacidos. Es como que piensan que no cuentan. Y en el último censo hubo un desconteo o mal contado de que muchos niños no fueron contados. Y por eso en este censo estamos haciendo un esfuerzo bien grande para asegurarnos que todos los niños, estoy viendo yo muchas escritas de 0 a 5, para el head start, para que la gente cuente a los niños. Porque los niños importan también el problema con nuestros niños es que a veces viven en casas complejas, que viven con la mamá solamente o con el papá solamente o que están bebiendo con los abuelitos y se les olvida en dónde contarlo. Y nuestra intención es contar a todo el mundo una vez. Así que por eso estamos haciendo un gran empeño en contar a los niños menores de 5 años. Personas de tercera edad, porque tal vez no están pensando, tal vez les cuesta más. Personas con incapacidades, inquilinos a veces porque se están moviendo más. Personas, población nacida en el extranjero, inmigrantes como nosotros desafortunadamente, que a veces tenemos, porque tal vez no tenemos documentación y nos da temor de que nos cuenten. Veteranos, personas sin hogar, indigentes, trabajadores agrícolas, trabajadores migrantes, personas con dominio limitado del idioma inglés. Por cierto, por eso les voy a hablar de que el censo se me olvidó comentar que va a ser en tres idiomas. El formulario en el internet va a estar en tres idiomas, que obviamente incluye el español, el portugués, tailandés, chino, árabe, pero también el formulario por escrito también va a estar en español. Así que lo estamos haciendo más fácil para que las personas puedan responder, ¿no? Aquí tenemos esto, personas con desconfianza del gobierno. Y todos en algún momento sé que le podemos tener desconfianza al gobierno, porque a veces el gobierno pues sentimos que no nos está apoyando, pero queremos que vean que sí nos apoya. Tener esas escuelas públicas es parte de nuestro apoyo, ¿no? del gobierno. Pero yo sé que a veces todos pasamos por momentos de tener desconfianza, pero hay que tener confianza que el censo no está aquí para encontrar personas y deportarlas. Es para tener una cuenta y poder proporcionar los servicios importantes que necesitamos. Si hay alguna duda, me encanta que lo compartan conmigo. Háblenos de lo que están sintiendo. Ok, entonces, vamos a hablar de las poblaciones difíciles de contar. Si conocen Richmond, en San Pablo, Richmond, que por cierto hay mucha comunidad latina, en Pittsburgh, Antioch y Concord, que más que todo es en el monumento, aquí en este corredor del monumento, el 15%, así termina siendo, ya sabemos de antemano, porque mire, cuando se recibe, cuando un domicilio responde, el censo tiene como una cosa de computarizada, que puede ver que ya recibió la respuesta. Pero van a verse algunos barrios, y eso incluye el monumento y el corredor, que saben que no van a responder a las personas. Por eso andamos haciendo un esfuerzo bien grande para pedirles que se dejen contar cuando reciban la información por correo, no que haya que ir a llegar a tocar a las puertas. Mejor responder antemano, así que ahí las personas, te van a buscar, tocarte la puerta. No es que te van a molestar ni nada, pero te van a pedir, por favor, responde al censo. Van a llegar trabajadores bilingües a pedir a las personas que respondan. Bueno, van a llevar una identificación especial, sí, y se puede llamar para confirmar que la persona es legítima. Entonces van a llevar una identificación, y lo van a hacer de manera, pues, amable, de pedir, por favor, que respondan al censo. Ok, van a haber muchos trabajos, por cierto, no sé si tal vez han escuchado, se ha estado hablando de que hay muchos trabajos con el censo, que son flexibles, son part-time, las horas que quieran, porque queremos que ustedes sean nuestros mensajeros de confianza, trusted messengers que les decimos, que denle el mensaje que está, it's okay to be counted, está bien ser contado, y los trabajos, o no tengo, pagan entre 25 a 30 dólares la hora. ¿Entre cuánto, perdón? ¿Ah? ¿Entre cuánto? 25 y 30 dólares la hora, hay que ser ciudadano americano, por el momento, tener por lo menos 18 años, díganle si conoce por lo menos 18 años, y queremos poner a personas en sus propios barrios, ayudarnos a contar personas. Ok, así que, creo que tengo información, es, access, lo puse aquí, es, 2020census.gov slash j-o-b-s, jobs, ok, creo que toda esa información, ah, aquí está, por favor, repita, aquí está, mira, aplicar hoy, 2020census.gov slash j-o-b-s, o pueden llamar, es, se aplica en línea, ok, online, ah, todos los casos es aplicar por línea, online, ah, 1-855-J-O-B-20-20, o 8-5-5-5-6-2-20-20, pero se aplica por, por, por el internet, comentenle a personas, porque van a, vamos a necesitar personas, y seguramente van a poder trabajar en sus propias comunidades, o se les paga el entrenamiento, y se paga millaje, más millas también, ok. Los próximos pasos, es que preparemos, estamos preparando a la comunidad para ser contados en el 2020, esta no va a ser la primera vez que empiecen a abrir el censo, porque de aquí en, entre que está la elección en marzo, y la primaria, y también va, basta el censo. Así que, ah, inviten a su especialista en colaboración, así soy yo, a presentar en reuniones, eventos, o festivales, yo voy a iglesias también a contar, a, a dar un mensaje de, de esperanza. Ah, a veces, a uno de los grupos que me interesa mucho son los testigos de Jehová, porque no votan, pero, si van a ser contados, se van a dejar contar, porque saben que eso lo, lo, me está en la Biblia, de ser contados. El censo es parte de nuestra civilización, de todo ser contados. Pero, yo sé que tengo aquí una labor de ir a, a las comunidades, a, 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 a convencer a las personas, a los latinos especialmente, porque si no nos dejamos contar, no existimos. Va a haber un desconteo, y lo que va a pasar es que van a decir, pues, no hay tanta personas en los latinos en los Estados Unidos, no necesitamos servicios de traducción, no necesitamos los servicios de WIC, no necesitamos programas que ayudan a nuestra comunidad, ayudar a nuestros niños a poder sobresalir en la escuela y que sean bilingües. Porque lo más lindo, que, el regalo más grande que me dio a mí mi mamá, es mi bilingüe, bilingüalismo. Yo era así que los Estados Unidos, pero qué suerte que hablo español. No, no, no que, cómo pude disfrutar y ahorita de ir a Morelia y, y, y ser la intérprete de muchas de mis amistades y algunos latinos que se quedan sin hablar español porque piensan que no les conviene. Pero estoy aquí yéndome fuera de lo que estamos hablando, pero lo quiero explicar que es bien importante el dejarnos contar, porque no vamos para ninguna parte, aquí vivimos, somos, estamos viviendo en los Estados Unidos y sí contamos. Así que, por favor, déjense contar y no, no tengan, por favor, temor de que esto después va a venir a, van a venir a buscarlos porque se dejaron contar. Eso es estadísticamente, no es su nombre y dirección lo que queremos, solo queremos, aunque sí, el nombre lo pedimos y la edad, el día que nació, por ejemplo, si un niño nació el primero de abril, lo vamos a contar porque queremos saber que existe ese niño ya en los Estados Unidos, para saber cuál es nuestra población y cuánto dinero necesita California, el condado de Contracosta, el school district, este distrito escolar, según la, 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 ok. Ok, aquí les comenté de invitarnos, a invitarme y también apliquen para los trabajos. Los necesitamos, necesitamos personas bilingües que apliquen. Esta soy yo. Bueno, se me olvidó traer hoy mis tarjetas, así que, pero aquí apunten mi información si me quieren llamar para algo o comentar alguna cosa. Oh, les quería tocarlo, si quieren, les quería tocar una cancioncita, nada más, solo tengo en la, creo que no tengo internet, pero vamos a poner aquí. ¿Qué es la respuesta contigo? Oh, ¿qué pasó? Póndame, se pido. Venga, la copia. ¡Ajá! ¡Qué barbaridad! Lástima, porque les traía la letra para que cantaran la cancion conmigo, pero no copio, así que... Siempre pasa. Porque todos nos cuentan en Estados Unidos, todos nos cuentan y contamos unidos. Y a tu tío, a tu abuelita, también a tu hermanito. Porque todos nos cuentan en Estados Unidos, todos nos cuentan y contamos unidos. Contar es fácil, contar es divertido, cuenta a ti también, te siento unido, porque todos nos cuentan en Estados Unidos, todos nos cuentan y contamos unidos. Uno, dos, dos, tres, cuatro. Así que espero que se les quede ese, ese, lo estén cantando y esa misma canción. Que se les quede ese, pero hay alguna duda, pregunta, alguna, algún comentario, o algo? Les voy a pasar aquí si quieren agarrar algún chunchito, como decimos en Nicaragua. Un chunchito, un chuche, o un chereque, ¿qué le dicen a ustedes? Una coja. A chachki. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿Van a hacer algún tipo de propaganda por televisión? Esta no va a ser la primera, y ya he hecho una entrevista con la Univision, estoy esperando que van a haber anuncios, entrevistas. Si sabemos, van a haber postes, cosas, y ya ven que aquí les traigo algo que dicen, pregúnteme sobre el censo. Definitivamente. No es la primera vez, así que, si ahorita todavía no están convencidos, o todavía no saben, van a seguir viendo información. Porque sabemos que en julio hubo el problema de que se, no sé, algunos escucharon que querían poner la pregunta a la ciudadanía, y eso le dio un poquito de publicidad negativa. Y gracias a Dios esa pregunta no va a aparecer, porque no es, no es relevante. Son diez preguntas las que se hacen nada más, ¿ok? Y hay el censo en otros años, hace preguntas más extensivas, pero solo a un grupo, a grupos pequeños. Es un proyecto mucho más enorme, porque la intención es contar a todo el mundo, entonces es más. Pero, ¿otra pregunta, comentario? ¿No? ¿Qué creen? ¿Sí se van a dejar contar? Sí, sí, sí van a contar, y van a pasar el mensaje a, que, 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 it's okay? Hasta la vamos a pegar en la guitarra para que lo miren, miren. Ah, pues ya acabo, ya te di uno de estos, ¿verdad? Ok, ¿alguien más? ¿Todo el mundo les hagan algo? Sí, también tengo aquí a, chapte. ¡Qué mierda! Ha, 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 ha! Tylenfal,が el mundo les hagan algo, ¿no? ¿ 98 pono de disease? ¡No, no! ¡Qué mierda! ¡No, no, no! ¡No, no! Gracias por ver el video.